Hola, este es el vídeo número 4 de nuestra colección sobre el itinerario o el viaje de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. En el vídeo anterior te había mencionado el famosísimo edicto de Milán y el emperador Constantino, que fue un enorme paso en la vida de la Iglesia, por unos lados positivo porque se le dio plena libertad, ya nunca más se les iba a perseguir por ser cristianos, y tuvo también sus aspectos negativos que ya te he mencionado y no voy a volver a repetir. Ahora en este vídeo te voy a mencionar otro edicto más, que es el edicto de Tesalónica, hecho en el año 380. Es decir, un par de generaciones después del edicto de Milán aproximadamente. Y el edicto de Tesalónica fue una vuelta de tuerca que realmente pondría las cosas muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque ya no solamente era la Iglesia libre de actuar como quisiera, sino que además el emperador Teodosio, mediante este decreto, impuso que iba a ser la única religión y que él decretaba, quería que sus súbditos se hicieran todos católicos. Y que los que no lo aceptaran, los que no quisieran hacerse cristianos, pues entonces iban a sufrir, no solamente el castigo de Dios, sino también el castigo del emperador. Es decir, que a partir de entonces la fusión entre la Iglesia y el Estado se hizo todavía mucho más intensa. Es decir, los miembros de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, pasaron a ser funcionarios del imperio, que se dice pronto, funcionarios imperiales, que tenían la autoridad imperial. Y por lo tanto, a partir de ese momento, pues todo lo que antes había sido simplemente una batalla dialéctica entre las distintas formas de entender el cristianismo e incluso entre los, con los no cristianos, fueran ya paganos o fueran ya judíos, pues toda esa batalla dialéctica que había sido simplemente palabras, ahora sería algo más que palabras. Y se desató verdadera violencia y verdadera persecución. Entonces la Iglesia, que tanto se había lamentado de haber sido perseguida y que luego hizo gala y honor de los mártires de la persecución, la Iglesia en esos momentos se convirtió en perseguidora. Y pues no fue una buena cosa, la verdad. Bueno, murió gente, murió gente y además de que murió gente, pues se hicieron destrozos de toda clase, culturales, científicos, muchos templos de los paganos fueron convertidos en iglesias, como por ejemplo el que es muy famoso ahora en Roma, que es el Panteón, que era un edificio romano, fue convertido en iglesia y todavía se conserva y tiene ese uso, una magnífica construcción, pero muchos otros fueron arrasados, destruidos, machacados, demolidos, los libros, los escritos de los que no coincidían plenamente con la posición de la Iglesia fueron destruidos. Por eso en estos momentos no tenemos prácticamente, no, prácticamente no, en absoluto, no tenemos ningún libro, por ejemplo, de los gnósticos o de Marción, todas las informaciones que tenemos sobre los que eran llamados herejes son a partir de los que los critican, con lo cual tenemos una información muy parcial. Bien, todo esto pues involucró una especie de mezcla entre el poder político y el poder religioso, es algo que posteriormente se le ha llamado el césaropapismo, que es cuando el jefe del estado, el emperador en este caso, pues se atribuye el poder, o se atribuye las funciones de dirigir también la Iglesia como sea, como de lugar. Entonces, pues esto no resulta en nada, absolutamente nada bueno. De hecho, hay un momento determinado en que no se sabe bien claro si es que la Iglesia se ha apoderado del Estado, o es el Estado el que se ha apoderado de la Iglesia, ¿no? Presumiblemente, pues se da un poco de todo. Lo cierto y verdad es que desde ese momento, y ya nunca más, nunca jamás, pues la gente sencilla tendría un papel relevante. Es decir, un pescador de Galilea ya nunca más podría ser obispo de Roma o de ninguna otra sede. Aquellos eran cargos políticos muy importantes. Bien, todo esto, pues algunos me dirán, bueno, es que criticarlo es extemporáneo. Bueno, ya en su momento lo criticaron muchos y se vio que no era nada bueno. Uno de ellos, pues es un español muy prestigioso, que era el obispo de Ávila, pristiliano, que precisamente por criticar este tipo de fusión entre la Iglesia y el imperio, pues fue, murió mártir, en resumidas cuentas, o sea, murió, fue una especie de contramártir, ¿no? Pero murió así, tuvo muchísimos seguidores que duraron durante muchos siglos. El pristilianismo. Pristiliano fue un hombre clarividente en darse cuenta de que aquello no conducía a nada bueno y que aquello era realmente alejarse de la misión original de la Iglesia que debía estar más apegada al Evangelio. La tolerancia, pues se acabó completamente y bien, y la conversión, las nuevas conversiones ya no se hicieron tanto por convencimiento, sino por necesidad, porque o te conviertes o te reventamos a palos, lo cual no es bueno, o bien por conveniencia, porque siempre hay gente que se da cuenta de que es mejor estar con los poderosos que en contra de los poderosos, entonces hubo gente que enseguida se alinearon con el nuevo poder de la Iglesia. Y eso tampoco fue bueno, es decir, dio lugar a muchísima corrupción y a gente que no tenía vocación cristiana ninguna, ni sacerdotal, ni episcopal, ni nada de nada, absolutamente nada. Es decir, fue un desastre y lo mismo, es decir, ya no había, no era necesario convencer a la gente con los argumentos de la fe y de la caridad, bastaba simplemente con enseñarles un buen garrote y el que conviertes o te machaco. No fue bueno, y este modelo se repitió algunas otras veces, ¿no? Por ejemplo, se repitió en la evangelización de los pueblos indígenas en América, que no fue realmente nada admirable. Bien, hay que una cosa a señalar también, y es que prácticamente el Imperio Romano era un imperio de ciudades, es decir, al campo las zonas rurales estaban mucho menos atendidas. Lo importante en aquel imperio eran las ciudades, no solamente Roma, sino Antioquía, Alejandría, Atenas, Éfesos, Damasco, en fin, unas grandes ciudades, Marsella, Tarraco... Entonces, toda esta, por decir así, esta revolución de imponer el cristianismo a la fuerza a partir del edicto de Tesalónica, afectó especialmente a las ciudades. En algunas ciudades pudo llegar a ser, francamente, muy virulento, como por ejemplo en Milán, en donde el obispo San Ambrosio era realmente terrible en imponer las cosas, ¿no? E incluso en el choque contra la autoridad imperial, es decir, porque trataba de imponer a la Iglesia por encima del imperio. El caso es que, como te digo, todo esto ocurría en el ámbito ciudadano. En el ámbito rural, no, no tanto, o mucho menos. De hecho, la palabra pagano que utilizamos actualmente se deriva de esa situación, de que la gente de los campos, la gente de los pagus, el campo eran los pagus, de ahí vienen palabras como campesino, el payés que se dice en catalán, o el pigeon, que se dice en inglés. Entonces, los campesinos eran mucho más renuentes a esa incorporación al cristianismo y durante mucho más tiempo se permanecieron fieles o permanecieron inmóviles en sus prácticas religiosas paganas. Ya digo que ese fue un nombre que le dieron los cristianos a ellos, ¿no? Es decir, eran los del campo, los campesinos brutos, rústicos, que no hay forma de hacerles entender que las cosas han cambiado y que hay una nueva fe. Bueno, pues esto es importante darse cuenta. Es decir, que fue un fenómeno de ciudades y no fue un fenómeno del campo. Es importante darse cuenta porque lo que sucederá después, cuando el imperio romano se acabe, porque ya se acabaría, es que las ciudades disminuirían, las ciudades entrarían en crisis y el mundo se volvería muchísimo más rural. Bueno, pues con esto lo dejamos aquí y seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.